Ahora los invito para que conozcamos los hechos que son noticia en nuestro panorama regional. Son buscadas en las calles. Le estoy buscando como pepas y eso. Yo tengo así de bruchingas. Eich, que son estos, también se venden así hot man. Consumidas en fiestas y algunas veces en su cotidianidad. Lo que ignoran muchos consumidores es que drogas como el LSD, el éxtasis y la cocaína, pueden estar adulteradas con sustancias químicas mucho más fuertes y perjudiciales para la salud. Hace unos cuantos minutos acabamos de comprar esto, que venden como LSD, pero puede ser una sustancia mucho más fuerte y tóxica, llamada empom. Se vende en papel, se vende en gotas, entonces depende el consumidor. Diana Pavas, médica toxicóloga de la Universidad Nacional. Ella nos explica qué tipo de adulterantes le meten a las sustancias. Pueden llegar a desarrollar eventos cerebrovasculares o incluso infartos en personas jóvenes. O sea, ellos piensan que esto no va a ser lesivo para su salud, pero realmente sí lo es. El perico que venden barato, acá a veces lo venden, como lo digo, como pastilla. O sea, una aspirina, la mueven y la venden, como un perico. En el Centro de Estudios Estratégicos contra el Narcotráfico saben que esto es un gran problema. Y más cuando en Colombia, lamentablemente se está aumentando el consumo. En el caso del LSD, es una droga que hace más de cuatro años no se encuentra en Colombia, sino se ha encontrado otra droga que se conoce como empom. Puede ser un ácido mucho más, potencialmente más tóxico para el ser humano. Otra de las grandes preocupaciones de las autoridades y los médicos es el policonsumo, que consiste en ingerir distintas sustancias en una noche y mezclarlas también con alcohol o alguna bebida energizante. Todas las drogas están hechas con compuestos que son nocivos para su salud, que su cuerpo no los necesita y que si usted toma la elección, tenga en cuenta todas las cosas que vienen detrás de un consumo.